Nos plantean el ejercicio de abrir la hoja de cálculo que tenemos, que hemos obtenido en las prácticas anteriores que va sobre los muebles, la adquisición de mesas y sillas y le realicemos una serie de transformaciones. La transformación primera que tenemos que hacerle es una vez la hayamos visto en la vista preliminar, la veamos que no nos gusta, que esté en sentido vertical y cambiemos la orientación de la hoja al sentido horizontal. Esto, si recordamos, cuando tenemos la hoja de cálculo vemos que efectivamente si nosotros esta hoja que ya la tenemos resuelta la queremos imprimir, la mandamos a un papel, nos va a resultar impresa de esta manera. De esta manera vemos que no es suficientemente elegante, no nos convence. Entonces la primera transformación que vamos a hacer es poner el papel en sentido horizontal, cambiar la orientación. Esto aquí lo tenemos muy fácilmente, lo podemos hacer en estas herramientas de configuración rápida, lo podemos hacer y cambiarle tan solo la orientación horizontal. Es muy sencillo, lo teníamos tanto aquí como también una vez estamos en el diseño de la página, aquí también tenemos el botón de acceso rápido en el cual podemos darle la orientación horizontal vertical. Lo que ocurre es que aquí no lo tenemos tan a la vista. Lógicamente aquí podemos cambiar, pero únicamente veríamos solamente que nos cambiarían la línea en la cual se para, va a cortar de un folio a otro y entonces no nos da tanta sensación, no lo vemos tan claro como si lo realizamos precisamente en el backstage, aquí en la trascienda, que es donde verdaderamente podemos ver cómo nos va a quedar en cada momento la hoja de cálculo impresa en papel. ¡Gracias!